¡Vamos! 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 No he intentado recordar ¡Vamos! 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 ¡Mira, ahora yo les voy a enseñar! El paso de la rumba, que todos quieren bailar ¡Gacha! ¡Gacha! ¡ ¡Gacha! ¡Gacha! Uncle, bravo! ¡G hierarchy, half!!! ¡G hierarchy, half!!! Yo no quiero que mi gente muera, ahora yo les voy a enseñar El paso de la rumba, que todos quieren bailar ¡Gacha, gacha! ¡Gacha, gacha! ¡Gacha, gacha! ¡Gacha, bagun! ¡Aquila! ¡Gracias!